Música Cada noche, cada día, docenas de personas se reúnen en esta zona del centro de la ciudad de Tuxtra Gutiérrez para practicar diversas actividades relacionadas con la prostitución. Música En tu labor como activista, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia al tratar con las y los servidores sexuales. Bueno, mi experiencia ha sido gratificante, pero a la vez también ha sido peligrosa y difícil debido a que corremos riesgo de enfrentarnos a barrotes, a diferentes situaciones que nos ponen en peligro como activista. El índice de prostitución en Tuxtra Gutiérrez, ¿crees tú que realmente espantaría a la sociedad si se llegara a saber las estadísticas que hay en Tuxtra, o sea, en la capital de Chepas? Claro, de hecho somos el tercer estado con mayor prostitución, tal vez Tuxtra no tanto porque tenemos mayor porcentaje de prostitución en el lado de la frontera. En nuestra ciudad, en las calles tenemos mucha prostitución, el cual el 80% es de hombres transexuales y el 17-18% son de mujeres y el último porcentaje de dos es de hombres transexuales. Actualmente, la ciudad de Tuxtra Gutiérrez está dividida en cuatro zonas. La zona norte-poniente, norte-oriente, sur-oriente y sur-poniente. Además, la famosa zona galáctica, en la que nos encontramos el día de hoy. ¿A qué horas comienza a funcionar? ¿A las 10? ¿Pero funciona como antro y como table? Por table, en cueres de vivas. ¿Y la mayoría de las chicas son así de buena fisionomía y todo eso? Pues lo regular, el dueño del bar les exige eso, chavas operadas. O sea, generalmente no son de acá de Chepas. No. ¿Vienen de fuera? Sí, sí, de otros estados. ¿Vienen por temporadas o se quedan...? Sí, las chavas tienen un representante que las controla. Es decir, hay un representante en Puebla, el de acá habla con el de Puebla, le manda uno, le manda dos. ¿Y cuántas chavas trabajan? Por ejemplo, hoy hay 16. ¿Es parte del show que hacen de desvestirse y eso también brinda servicios? Casi por lo regular no, 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 no se da porque el cliente viene a consumir alcohol y al cotorreo. Más o menos, si puedes, darnos la edad que tienes. 24. Cuatro. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando? Apenas. ¿Lo haces por necesidad o...? Sí, con mis dos hijos. ¿Tus hijos lo saben o...? No. ¿Y cómo es que...? O sea, ¿cómo llegas aquí? ¿Sólo dices, quiero trabajar o...? ¿Cómo es que te relacionas? Sí, normalmente, como una conducción. ¿Cuáles son más o menos los rangos del costo del servicio? El... El de dos clientes. ¿Y cuántos clientes tienen más o menos diarios? Yo creo que no. ¿Y empezaste el de temprano? No, yo es como la... No. ¿La mayoría de personas que visite aquí son... ¿poderes o...? No, son poderes. Hay que ser conscientes que esta es la realidad que vive Tuxtla Gutiérrez. Ya sea por necesidad, obligación o bajo amenaza, las y los exoservidores recurren a esas actividades diariamente. su trabajo y toda la comunidad. ¿Y qué es eso? jan de Dios en muñeceras todas las citas, las y los bienes. Vivo que es el centro de la provincia. y este never作 Tsch Davidsonksi.